El día de hoy habíamos quedado el día de hoy de resolver dudas sobre el tema de jurisdicción y competencia, ¿cierto? Eso fue lo último que habíamos terminado. Terminamos el tema de competencia hablando de los diferentes factores que la determinan. Y quedamos que el día de hoy vamos a resolver dudas y vamos a proceder a después activar el examen para que lo puedan presentar. Entonces, hoy todo oídos de qué dudas o qué cosas no se han entendido de los temas que hemos explicado hasta el día de hoy. Los micrófonos están silenciados. Entonces, el que vaya a hablar tiene que activar el micrófono para poder hablar porque si no, no le escucho. ¿Listo? Escucho las dudas o lo que no se haya entendido de los temas que estamos viendo. Don Daniel, buenas. Buenos días. Venga, hay posibilidad que el promotor nos mande las diapositivas del correo como para estudiar un poquitico antes del examen de las diapositivas. La verdad es que las diapositivas todas están en el canal de YouTube. Entonces, ahí sí está como grado el asunto. O sea, en los videos que están publicados, está publicado con todo, con todo diapositivas y con todas las cosas. ¿Sí? En el canal de YouTube. Entonces, ahí las pueden obtener. Yo no mando las diapositivas de nada. Por una razón. Yo soy un fiel creyente de que así no es la forma de estudiar. Si esa es la forma de estudiar, ¿qué se está proponiendo? Entonces, está haciendo un ejercicio deficiente. ¿Por qué razón? Porque es que usted lo que está haciendo es aprenderse lo que está en la diapositiva que yo le hice. Y esa no era la idea. La idea es que usted comprenda, no que se aprenda, sino que comprenda la forma como se hace. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan mapas conceptuales. Existen varios modelos de estudios para exámenes que son muy, de los cuales se han escrito artículos de investigación. Y hay uno en especial que es muy bueno que se llama Active Recall. ¿Cómo así? Digamos que es recordación activa. Sería la forma de traducirlo. ¿Cómo funciona esto? Usted coge una hoja en blanco. Y usted va a escribir, bien sea en un texto o en un mapa conceptual. ¿Sí? En un mapa de arañita en el que usted va poniendo arriba y va poniendo las aranitas abajo. Y pone todo lo que usted se acuerde sin leer nada. Todo lo que se acuerde del tema que usted quiere aprender. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de competencia. Entonces, usted se va a poner en esa hoja todo lo que se acuerde. Eso puede ser mucho o puede ser muy poquito. No importa. La cosa es que usted haga el ejercicio y que ponga al cerebro a pensar fuertemente sobre qué es lo que se acuerda, qué es lo que comprendió. Bueno, ¿listo? Entonces, usted se puede dar cuenta de que ahí hay vacíos, de que hay cosas que no se acuerda, de que hay cosas que están mal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comparar con las notas. Entonces, ahí usted llega y compara. Y lo que hace este ejercicio es que usted esforzó al cerebro a acordarse. Entonces, cuando usted lo esfuerza, se hacen lapsos de los contactos entre las neuronas, que son las sinapsis, se vuelven más fuertes y se le queda uno gradada la información. Entonces, usted lo que hace después es estudiar y completar lo que nos faltó. Bueno, sí, entonces usted, por ejemplo, va a ser el mapa conceptual de los factores que determinan la competencia. Entonces, usted se acuerda nada más de tres factores. No se acuerda de más. Tan, 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 y los pone ahí. Y entonces, después, usted cuando vuelve a las notas y se da cuenta de que no eran tres, sino que eran cinco, usted dice, ¡ah! Listo, entonces usted completa el mapa. Y ahí lo que hiciste fue rellenar el cerebro de una información que te acordabas y la refrescaste. Y además, le completaste con lo que no te acordás. ¿Sí? Y esto hay que hacerlo constantemente, porque la memoria del ser humano, la memoria temporal, dura más o menos 21 días. Después de eso, se empieza a perder. Entonces, lo que usted hace es que cada 15 días o cada 12 días o cada 18 días, usted pega una repasadita, vuelve y lee. ¿Sí? O vuelve y hace el mismo ejercicio. Escribir lo que se acuerda y luego completarlo. Y eso lo que hace es que amplía el plazo de los 20 días en los que se empieza a olvidar. Y no solo eso, sino que además, mientras usted más esfuerza el cerebro para acordarse de todo, para escribir sobre el papel, ese tema que usted quiere aprender, entonces eso también genera que el cerebro absorba esa información y pase de la memoria temporal a la memoria, digamos, a largo plazo. Esa es una de las formas de estudiar. Otra de las formas de estudiar implicaría que tengamos un grupo de estudio. Entonces, que ustedes se reúnan entre 3, 4, 5, 6 personas. Y que se escoja una persona para que explique un tema. Pero a diferencia de lo normal, uno pensaría que se debe escoger a la persona que mejor maneja el tema para que le explique a las que no lo manejan. Error. Lo que hay que buscar es que yo voy a explicar el tema que quiero aprender, el tema que no manejo. ¿Por qué razón? Porque el profesor, el que tiene que explicar, tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo. Entonces, tiene que entender muchísimo mejor el tema, leer mucho más el tema para poder dictar esa pequeña clase, esa pequeña conferencia. Entonces, lo que usted hace es forzarse otra vez a aprender, a esforzar el cerebro a comprender el tema. Y luego explicárselo a los estudiantes, en este caso a los compañeros. Entonces, eso hace que sea más útil la forma de aprender. Entonces, lo que les digo. Esas son dos modalidades muy buenas. También recuerden que las imágenes se graban más fácil que los textos. Por esa razón, cuando yo explico, bien sea en el salón o cuando lo hago en las diapositivas, trato en la mayoría de los casos de que sean mapas conceptuales, que sean imágenes y que no sea solamente texto. Porque las imágenes tienen mejor recordación que el texto. Entonces, por eso la invitación a hacer las diapositivas a usted mismo. Y a usted mismo a hacer los mapas conceptuales. Para eso está PowerPoint, que es muy fácil. Usted simplemente abre una diapositiva nueva en PowerPoint. Ya le muestro aquí. Y le puede poner el tema que quiera. Sí. Pero entonces usted llega y agrega una nueva diapositiva. Entonces usted va a hablar de factores que determinan la competencia. Y aquí abajo, lo que le recomiendo es que se venga para este menú, que es el de SmartArt. Estos menús son los que permiten hacer los mapas conceptuales. También se puede meter en Insertar, SmartArt. Entonces está Listas, Procesos, Ciclos, Jerarquía. Que esos son los que yo más utilizo. Y mire que hay jerarquía horizontal, de jerarquía vertical. ¿Sí? Relación, matrices y demás. Entonces usted dice, ah, jerarquía. Bueno, vamos a utilizar este mapa conceptual. Entonces usted dice, factores. ¿Cuáles son los factores que yo me acuerdo? Ah, bueno. Entonces me acuerdo que eran el subjetivo. Me acuerdo que era el objetivo. ¿Sí? Me acuerdo que había uno que lo llamaban territorial. Entonces mire que yo voy creando una imagen y esta imagen se me va creando, se me va quedando en el cerebro. Entonces por esa razón es que yo no mando los diapositivas. Porque el ejercicio queda mejor completo, mejor hecho, mejor comprendido. Cuando la persona tiene que esforzarse en hacer este tipo de cosas. Y no en simplemente leer esta que le acabé de hacer yo a usted. Porque es que de pronto usted dice, no, a mí no me gusta ese mapa conceptual. A mí no me gusta con otro color. A mí no me gusta el azul. Me gusta el verde. No. Yo prefiero. Este no es un mapa conceptual, sino un cuadro sinóptico. Los mapas conceptuales son aquellos que tienen concepto, conector, concepto. Para eso les recomiendo una aplicación que se llama Cmap Tools. Usted la puede buscar en internet y la puede descargar. Es esta que le voy a mostrar aquí. Veala. Este. Cmap Tools. En Cmap Tools es una aplicación gratuita que se puede descargar para Mac y para Windows. Y acá, como en este ejemplo, se ve que es un concepto. Si lo ven, conceptos. Acá tienen los conectores y tienen los conceptos. Y usted lo puede hacer en el orden que quiera, para el lado que quiera, de la forma que le dé la ganada. Le puede poner colorcito, lo puede poner más grande, más hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Volverlo así, desorden, como quiera. Entonces, esta aplicación es gratuita también. ¿Sí? Y te ayuda a hacer mapas conceptuales, que son los que tienen un concepto, conector, concepto. Entonces, factores que determinan la competencia. Usted pone aquí. Factor funcional. Sí, o factor objetivo. Se divide en tan, tan, porque, ta, ta, establece que, ta, ta, entonces da, ta, ta. Y entonces va creando el cuadro sinóptico. ¿Listo? Entonces, esa es la mejor forma de hacer, de estudiar. Lo que les, la, 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 la forma que les dije ahorita, si quiere buscar información sobre eso, se escribe así, vea. Active Recall. Véale acá. Y si usted lo busca en Google, pues ahí hay muchos, muchos ejemplos. Por ejemplo, en Google, aquí en Wikipedia, dice que es un principio del aprendizaje eficiente. ¿Sí? Entonces, dice que hay que estimular activamente la memoria durante el proceso de aprendizaje. Y aquí, pues, pueden buscar así, diferente de eso. Ustedes pueden traducir las páginas en Google y demás, si no lo entienden. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí me hablan de qué es. Y, vea, este es otro método. Hacer cuadros, como si fueran diapositivas, fichas bibliográficas, ¿sí? Enseñar, ¿sí? Leer para recordar, ¿sí? Hacer exámenes de práctica. Crear algo maravilloso. Entonces, ahí hay, o sea, de esto se ha escrito cualquier cantidad de artículos científicos sobre cómo se mejora el aprendizaje sobre un tema. ¿Sí? Y ha sido utilizado en, de las mejores universidades del mundo, se le enseña a las personas desde que empiezan a hacer las carreras, cómo estudiar de manera eficiente, ¿sí? Porque estudiar no es coger el libro o coger el cuaderno y leer o hacer un resumen, ¿sí? Incluso las personas que hablan sobre ese tema dicen que el porcentaje de aprendizaje cuando usted hace resumen de las notas es como del 10% o del 30%. Es un porcentaje muy pequeño. En cambio, cuando usted hace otras formas, como por ejemplo, lo que les digo, el Active Recall, aumenta ese porcentaje como al 60% o al 70% del aprendizaje, ¿sí? Entonces, aprovechen esas cosas y aprovechen este tiempo que tienen en la casa para hacer este tipo de investigaciones y mirar cómo se hace, cómo puede estudiar de una manera más eficiente. Listo. Además, todos tienen la ventaja de que en el primer examen les fue muy bien, entonces ahí tienen, digamos, un colchoncito que se puede mantener. ¿Quién más tiene alguna duda? Mientras les van ocurriendo las dudas, ¿cuántas preguntas va a tener el examen y cómo va a ser? Ah, listo. El examen lo vamos a hacer en U Interactiva, otra vez, Selección Múltiple. Va a ser un examen de 10 preguntas. Generalmente va a ser Selección Múltiple, pero también puede tener falso y verdadero. También podría tener pareamiento en caso tal. Pero casi todas las preguntas son Selección Múltiple con única respuesta de casos. Es decir, las preguntas va a ser Pedro tiene el problema, tiene una, qué sé yo, un problema de un arrendamiento de un bien inmueble que está ubicado en tal parte. Pedro está domiciliado en tal otra. Juan está, que es el demandado, está domiciliado en tal otra. ¿En dónde se presenta la demanda? Y entonces aparecen las diferentes opciones de los diferentes puestos. Ese sería un ejemplo de una pregunta. ¿Sí? Usted tiene que decir, ah, eso es un reivindicatorio de bien inmuebles. Y cuando son bienes inmuebles, ese es el factor territorial, fuero real. O sea, que hay que demandar en donde está ubicado el bien. Listo, pero antes, ¿qué juez? Ah, bueno, eso es naturaleza civil. O sea, que por el factor objetivo, materia civil. Listo, cuantía. Ah, pues, sí, más o menos así. Eso es lo que hay que hacer. Listo. El fuero contractual, me preguntan por acá, por el chat. Dice, ¿me puede explicar de nuevo el fuero contractual? Venga, expliquémoslo otra vez. Espérame, yo cierro aquí una cosita, no guardar. Un segundito. Entonces, dijimos que había fuero contractual y que ese fuero contractual del factor territorial, estamos hablando del factor territorial, es decir, lo que queremos saber es en dónde se presenta la demanda. Entonces, el fuero contractual implica que existe un contrato, sí, que el origen del conflicto está basado de manera directa o de manera indirecta en un contrato. Pero los contratos tienen unas particularidades. Los contratos, no importa dónde se firmen, eso no tiene importancia. Lo que es importante en los contratos es el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. Sí, sobre todo si las obligaciones son de tracto sucesivo. Las obligaciones pueden ser contratos de una con mutativos, como la compra-venta. Yo te entrego un carro, vos me entregás la plata, se acabó el contrato. Sí, pero existen otros contratos que perduran en el tiempo, como los contratos de trabajo, los arrendamientos, etcétera. ¿Sí? En el cual hay obligaciones que se cumplen cada cierto tiempo o contratos que se demoran un tiempo específico para realizarse. ¿Listo? Entonces, en esa clase de contratos es importante establecer dónde se van a cumplir las obligaciones. ¿Sí? El mejor dicho, en todos los contratos eso es importante. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un apartamento, lo primero que se hace es hacer un contrato de promesa de compra-venta. En ese contrato de promesa de compra-venta dice que Daniel Lopera se compromete a comprarle a Andrés Orozco el apartamento que está ubicado en tal y tal parte y es dedicado con tal mátricula inmobiliaria. Pero ahí no queda la promesa. Ahí también tiene que decir cuánto es lo que se promete que se va a pagar y en cuánto se va a vender. Es decir, ¿cuál es el precio? ¿Cómo se va a pagar esa plata? Entonces dice, ¿esa plata se va a pagar en efectivo en la cuenta bancaria? ¿O se va a pagar en dinero? Perdón, ¿se va a pagar por preferencia bancaria o se va a pagar en efectivo? ¿Y dónde se va a hacer la escritura? Entonces la van a ir a hacer a la notaría primera de enligado. ¿Qué día y a qué horas? Porque es que si la promesa de compra-venta no tiene esa información, entonces no se puede hacer exigible. La obligación tiene que ser clara. Entonces no solo basta con que se diga que Daniel se compromete a comprarle el apartamento a Andrés. No. Además de eso, también tenemos que decir cuál apartamento, cuánto vale el apartamento, cuánto se va a pagar por él, cuándo se va a entregar, dónde se va a hacer la escritura, a qué hora se va a hacer ese pago, a qué hora se va a hacer la escritura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el fuero contractual? Que usted puede demandar en el lugar donde se van a cumplir las obligaciones. En este caso del contrato de promesa de compra-venta, las obligaciones se van a cumplir. Habíamos dicho que en la notaría de envigado, ¿sí? El día tal, a tal hora. Entonces, en caso de que exista un problema con base en ese contrato, se podría demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. ¿Listo? ¿Qué era lo que veíamos en esta diapositiva cuando lo pusimos? Sí. El fuero contractual se refiere a que el juez es competente para, es competente, también será competente el juez del lugar pactado para el cumplimiento del contrato. ¿Por qué dice también? Porque habíamos dicho que hay fueros que son concurrentes y fueros que son no concurrentes. Es decir, que hay veces que podemos aplicar dos o más fueros y hay veces en las que solo y exclusivamente se puede aplicar uno. Los fueros que no son concurrentes son el fuero real y el fuero hereditario. A ver, yo pongo aquí el... El fuero real, este, y el fuero hereditario, estos dos, no son concurrentes. Quiere decir esto que estos no se puede aplicar, sino este exclusivamente. En las sucesiones solamente se demanda en el último domicilio del causante. Y cuando el conflicto se basa sobre bienes inmuebles, única y exclusivamente en el lugar donde está ubicado el bien inmueble. Los otros, es decir, el personal, el instrumental y el contractual, sí son concurrentes. Quiere decir esto que, ante el incumplimiento del contrato, yo puedo demandar donde se iba a cumplir el contrato, o puedo demandar en el domicilio del demandado. ¿Cómo escojo? El demandante es quien escogen cuál de los dos. Entonces, por esa razón es que en la diapositiva del cuero contractual, dice que también, ¿por qué también? Porque es competente el juez del domicilio del demandado. Y también será competente el juez del lugar pactado para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. ¿Sí? Donde se cumplen las obligaciones del contrato. ¿Listo? También hablamos de que el cuero contractual también está presente cuando las partes tienen la potestad de acudir a un órgano equivalente jurisdiccional y lo expresan en ese contrato. Y que dijimos que esto es una derogación de competencia. Y pusimos dos ejemplos concretos. Dijimos dos ejemplos concretos. ¿Cuáles fueron los dos ejemplos concretos que dimos de ese factor, de ese evento en el cual las partes acuden a un equivalente jurisdiccional? Hablamos de la cláusula compromisoria y el pacto arbitral. Que es un pacto que se hace entre las personas para renunciar a ir al juzgado, renunciar a la jurisdicción y en su defecto comprometerse a acudir a un tribunal de arbitraje. ¿Por qué las partes hacen eso? Porque es más rápido. Porque el proceso es público, pero el arbitraje no. El arbitraje es privado. Entonces, si por ejemplo, es un problema sobre una empresa, sobre un secreto, una propiedad industrial secreta, que no se puede saber, digamos, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. Está más protegido si se hace en un proceso privado que en un proceso secreto donde cualquiera puede llegar y sentarse literalmente. Podría usted ir y sentarse con tus petas a ver el proceso, la audiencia. En cambio, en el arbitraje no. Además de esto, las personas escogen los árbitros. Entonces, pueden buscar árbitros que sean expertos en una temática específica, a diferencia de los juzgados. El juez es un abogado que tiene unos requerimientos específicos para ser juez. Pero nadie le garantiza a usted que ese abogado es un experto justo en el tema minero, por decir algo. Sí, él es un juez civil y que debe tener conocimientos acerca del Código de Minas y Negrías. En fin, todas esas cosas. Pero que sea experto pesísimo en ese tema, no se le puede garantizar eso. En cambio, en el arbitraje sí. Entonces, la gente puede pactar, renunciar a esa jurisdicción ordinaria y en su defecto acudir ante ese juez o ante ese, perdón, ante ese árbitro y escogerlo. Entonces, les conviene. Entonces, cuando decimos que hay fuero contractual, decimos que es en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato, no donde se firmó, donde se cumplen las obligaciones del contrato. O también se presenta el fuero contractual cuando las personas han pactado acudir a un tribunal de arbitraje en cuyo caso las personas no pueden demandar ante el juez, sino que lo tienen que hacer ante el tribunal de arbitraje. Sí, porque el pacto que hicieron, ese pacto arbitral o esa cláusula compromisoria, lo que hace es que ellos se comprometen a la renuncia. Entonces, tienen que cumplir. Recuerden que el contrato es ley para las partes. Entonces, si nosotros nos comprometimos a no demandar aquí, sino a demandar acá, hay que cumplirlo. Entonces, esas son las dos eventos del fuero contractual. En el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato o cuando estamos en presencia de un pacto arbitral o cláusula compromisoria, que es lo mismo, en el cual las personas renuncian al juez y van a la jurisdicción equivalente, que sería el tribunal de arbitraje. Por eso, decía en la diapositiva que eso es una derogatoria de competencia. ¿Por qué? Porque le deroga la competencia al juez. Ya le dice, señor juez, usted no puede conocer del proceso. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? El tribunal. Pero el juez no puede. El juez no puede hacer eso. Entonces, espero, Marcela, que le haya quedado clara la duda del fuero contractual. ¿Quién más tiene alguna otra duda? O si Marcela tiene otra, pues me puede escribir ahí. Recuerde que para hablar tiene que quitarle el silencio al micrófono que está en la esquina inferior izquierda o me puede escribir ahí por el chat. Pero no lo haga privado, sino que hágalo para todos para que se pueda ver. Lo voy a escribir ahí. Ahí les mandé un chat a todos para que sepa de dónde está. Le empieza a titilar un botoncito abajo. Dígame. ¿Está muy bien? Profesor, hola. Dígame. No lo escuchaba. Dígame. No, pues yo tenía una pregunta. Pues no me quedó muy claro. En qué, pues, o sea, si es netamente voluntad de las personas elegir la competencia en los fueros que son, ¿cómo es? Confluyentes con los que se pueden elegir. Los concurrentes. O sea, ¿es solamente voluntad o hay algún factor que pueda condicionar la elección? No, no. Es única y exclusivamente la voluntad. Se vuelve casi que caprichoso del demandante. O sea, el demandante es quien tiene la posibilidad. Como él es el que va a presentar la demanda, él tiene la posibilidad de elegir. ¿Por qué razón elige usted en uno o en otro? O sea, ya en la vida real. Estrategia, es decir, ¿qué juzgado le queda más cerca? ¿O qué juzgado le gusta más? Por ejemplo, yo prefiero mil millones de veces demandar en Envigado que demandar en Medellín. Porque en Envigado el parqueadero es más fácil, porque Medellín es más lejos, parqueadero es muy pelle, son muchos juzgados, se demoran más. Hay jueces muy regularitos allá. Hay otros muy buenos, pero hay unos muy regulares. Entonces, yo esperando que me toque el bueno, con la sal que tenemos en este 2020, me toca ser el peor. Entonces, no, no, no. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si usted me dice, demandar en Río Negro o en Medellín, Medellín toda la vida, porque es que Río Negro me implica subir hasta allá. Y aunque es bacano ir de vez en cuando y hacer la vuelta a oriente y parar y comer arrepas y chocolate, pero es una subida allá en un día de semana para subir y entregar un memorial y volver a bajar, le vale a usted bajita la mano 50 mil pesos. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, no, pues no, es que Río Negro no. Y eso que los juzgados son bacanos y todo, y los jueces son buenos, pero es que me queda mortal allá. Entonces, muchas veces se vuelve casi que capricho. Es decir, la persona escoge basándose en qué lugar le queda más cerca, de dónde se siente más cómodo, porque hay personas que me dicen, vea, se puede demandar en tal parte y en tal parte, pero no demanden esta porque es que ese señor allá tiene mucha influencia, tiene muchos amigos, él es prácticamente el dueño de ese pueblo. Entonces, yo quisiera que no se demande allá porque me da mucha desconfianza que él vaya a hablar con los jueces o que vaya a meter ahí mano negra. ¿Sí me entiendes? Y dice, ah, listo, ¿a usted le gustaría entonces más que yo demande aquí? Ok, listo, no hay problema. Entonces, es casi que estratégico. Entonces, cuando decimos que los fueros son concurrentes como el fuero personal, el contractual y el fuero instrumental demanda donde a usted le dé la gana. Por ejemplo, Itagüí tiene una cosa muy buena y es que en Itagüí hay un sistema de gestión de calidad en los juzgados que los hacen muy rápidos, pero a mí no me gusta ir a Itagüí porque me queda muy lejos. Entonces, yo prefiero demandar en Envigado que en Itagüí, pero los juzgados de Itagüí son mejores, entre comillas, en el sentido que son un poquito más rápidos. Sin embargo, allá en Itagüí es donde yo tengo el proceso ejecutivo desde el 2011 que no ha salido. Entonces, mire que eso de más rápidos y mejores, a veces pasan cosas así. Entonces, es más capricho que cualquier cosa, mi querido Samuel. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Quién más tiene algún otro duda, comentario, lo que sea? ¿Qué? También lo puede escribir por chat, como les puse ahí en el mensajito. Bueno, entonces, como no hay, voy a hacerles, les voy a mostrar un prototipo de una pregunta para que miren a ver si sí están listos para la presentación del examencillo. Y para que vean cómo es que va a ser la metodología, entonces, espero decir, en un segundito yo abro aquí la página. Ojo pues, Pedro, domiciliado en Medellín, muere. En su sucesión, se repartió una casa ubicada en Envigado. Esta casa quedó a nombre de sus tres hijos. Hugo, domiciliado en Caldas, Paco, domiciliado en Sabaneta, y Luis, domiciliado en La Estrella. Luis, que es el que vive en La Estrella, desea individualizar lo que le correspondió a cada uno en la sucesión. Por lo que desea demandar en un proceso divisorio de cosa común, para que la casa sea vendida en pública subasta y así a cada uno de los hermanos le den su parte en dinero. ¿Dónde se presenta la demanda? Te escucho. Refe, no se supone... Sí, pues es un fuero real, entonces es un inmueble y para un inmueble se tiene que demandar en el lugar donde está ubicado. Sí, correcto. Correcto. ¿Por qué razón no se presenta donde se murió Pedro? Porque no es el objeto de controversia. Correcto. ¿Cuál es el objeto de la controversia? El bien. Y la casa. Listo. Esa es la pregunta. Esa respuesta es correcta. Cuando la persona no ha entendido bien cómo funcionan los fueros y cómo se relacionan unos fueros con otros, es muy fácil que la persona diga no, es que ahí dice sucesión, ya, ya, fuera hereditario, ya, sucesión es hereditario, ya. No, no, momentico. Pero ¿cuál es el problema? La sucesión era simplemente para darle contexto a la pregunta. Lo que están en este momento es en un proceso divisorio de cosa común. Entonces, ahí es donde están las situaciones. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de una pregunta que es un caso, sí, una situación en la cual tenemos unas condiciones que nos dice pasa esto con estas y estas personas, están domiciliadas en tal parte, pasa eso en tal parte, ¿dónde se demanda? ¿Sí? Es básicamente así, así serían las preguntas al respecto de esto. Entonces, ¿quién tiene alguna otra duda? Profe, ¿por qué los procesos se pueden extender tanto? Me pregunta Lucas. Ah, espérese. Espérese que hay más preguntas. La primera pregunta me la hizo Isabela Tobón y dice, ¿podemos hablar del fuero hereditario? Sí, sí podemos. El fuero hereditario implica que siempre que se vaya a hacer una sucesión se tiene que demandar en el último domicilio del causante. Es decir, las sucesiones obligatoriamente se abren en el último domicilio del causante. ¿Cómo sé yo el último domicilio del causante? Me toca preguntarle a las personas que quieren abrir la sucesión. Obviamente. O, otra forma que tenemos los abogados de establecer el domicilio del causante es por dónde están ubicados los bienes. Si el señor tiene un montón de bienes en Medellín, tiene una casa, dos apartamentos, un local, pues yo puedo suponer que ahí es el domicilio del causante. Porque ahí tiene muchos bienes que pueden constituir el asiento principal de sus negocios. Pero la forma en la que siempre lo hacemos nosotros los abogados cuando vamos a abrir una sucesión es que le tenemos que preguntar a los clientes y decirle, ah, ¿quién fue el que se murió de tu papá? ¿Dónde vivía tu papá? Ah, en tal parte. Listo, entonces ahí. ¿Y él dónde trabajaba? Ah, en tal otra. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si el señor vivía en Medellín pero trabajaba en el migado? Entonces, yo puedo demandar en cualquiera de los dos. ¿Por qué razón puedo demandar en cualquiera de los dos? Porque los dos sitios son domicilio. Recuerden que el domicilio es el lugar donde la persona vive, habitación, y tiene el ánimo de permanecer, o el asiento principal de los negocios. Cualquiera de los dos es domicilio. ¿Sí? Entonces, yo puedo demandar o donde el tipo vivía o donde el tipo trabajaba. Entonces, el fuero hereditario es muy simple. Básicamente es la sucesión se presenta en el último domicilio del causante. En ningún caso vamos a presentar la sucesión donde murió el causante. Y en ningún caso tampoco presentaremos la sucesión donde se suscribió el testamento. Nada tienen que ver esos hechos con la forma como se determina la competencia. La competencia se determina por el último domicilio del causante. Listo. Espero que haya quedado entendido eso mi querida Isabela. María Alejandra dice, Profe, no es duda, pero lo que pasa es que algunos tenemos el parcial de dogmática mañana a la hora de tu clase. Ahorita conversamos de eso, María Alejandra, no me vaya a dar terminar la sesión sin hablar de eso. ¿Listo? Lucas, Profe, ¿por qué los procesos se pueden extender tanto? Mi querido Lucas, la razón de eso es la cantidad de personas que resuelven los procesos versus la cantidad de procesos. Yo no me acuerdo dónde vi yo, pero cuando yo estaba en la especialización, yo hice una especialización en Derecho Procesal en la Universidad de Antioquia de Antioquia en el 2013, si no estoy mal, 13, 13, sí. Y para graduarme en la especialización había que hacer una tesis. Mi tesis hablaba de los equivalentes jurisdiccionales como excluyentes de jurisdicción, ¿sí? Entonces, lo que yo decía era que las personas cuando quieren ir a un equivalente jurisdiccional, es decir, a una transacción, a un arbitraje, a una conciliación, etcétera, lo que quieren es alejarse de la jurisdicción porque la jurisdicción no funciona o porque está colapsada. Y ahí, en esa tesis, encontré yo un artículo de prensa, creo que era de Semana o del colombiano, algo así, que decía que en promedio los juzgados tenían de 4 a 10 mil procesos activos. Es decir, que un juzgado tenía 10 mil procesos para resolver o 4 mil procesos dependiendo del promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos procesos, esos 10 mil o 4 mil o mil, póngale mil, requiere que se haga una audiencia y una sentencia mínima. ¿Sí? Y eso toma mucho tiempo. Y la sentencia solamente la puede hacer el juez, lo mismo que la audiencia. Entonces, ¿el juez cuánto tiempo tiene para resolver esas audiencias? Es decir, un proceso, vamos a suponer que el proceso sea supremamente rápido, que yo lo presento hoy, mañana hacemos la audiencia y mañana mismo me dan la sentencia. ¿Sí? Aún así, ¿cuántos días me demoro para resolver 10 mil procesos? 10 mil días. ¿Sí o no? Suponiendo que se trabaje todos los días. Entonces, ahí es donde se empieza a demorar. Yo decía en otra clase, o no me acuerdo si fue en esta, que en 1970 se crearon, pues en los 70, no sé exactamente el año, se crearon los juzgados de familia de Medellín y se crearon 13 juzgados de familia de Medellín. A día de hoy, en 2020, existen 14 juzgados de familia. Es decir, que durante más de 30 años, más de 40 años, no ha cambiado sino en un juzgado. ¿Y cuántas veces se ha duplicado la población desde los 70 hasta el 2020? Entonces, el problema es que no hay suficientes jueces. ¿Por qué razón no hay suficientes jueces? Porque el Estado no invierte lo suficiente en la rama judicial. ¿Por qué creo yo, yo, yo que no se invierte lo suficiente? Porque como la rama judicial no produce de manera directa dinero, como el petróleo, yo le meto 10 mil millones de pesos al petróleo, saco más petróleo, vendo más petróleo, tengo más plata. En cambio, la rama judicial no, yo le meto plata y entre comillas eso no se ve. ¿Qué es lo que da la rama judicial? Que resuelve los conflictos, la gente vive mejor, eso atrae inversión extranjera o incluso inversión local, la inversión genera empleo, genera más réditos, genera, sí, pero entonces no lo produce de manera directa. Entonces, lo que yo creo, yo, eso es una opinión personal, es que como no se invierte, no se invierte, perdón, porque no produce. Esa es la clave. Y entonces, como no se invierte, hay muy poquitos y como hay muy poquitos, entonces se demoran mucho. Esa es la respuesta a Lucas. Dale, profe, muchas gracias. Me queda muy claro. Listo. Cristian dice, profe, si los bienes están en distintos municipios, ¿dónde se demanda? Explíqueme un poquitico más, Cristian, a qué nos referimos con que los bienes están en distintos municipios. profe, ahora cuando estabas mencionando sobre la sucesión donde tenía varios bienes y que se demandaba donde estaban los bienes, entonces, ¿qué pasa si la misma persona que fallece tiene bienes en distintas ciudades? ¿A dónde uno va a demandar? Ah, ya, ya, ya te entendí. O sea, se muere Pedro y entonces Pedro tiene un apartamento en Envigado, uno en Itamuy, uno en Medellín, tiene uno en Río Negro, tiene finca en San Jerónimo, ¿en cuál de esos? Cualquiera de ellos podría servirte, ¿sí? Porque yo puedo decir que cualquiera de estos puede ser el asiento principal de los negocios de él o puede ser el lugar de habitación. Por ejemplo, mi papá tiene la casa aquí en Envigado y tiene una finca en San Jerónimo, ¿sí? Incluso se fue a pasar la cuarentena allá, pero no fue los hueones que se fueron y que se quedaron encerrados, no, él sí iba convencido, incluso se fue como desde el jueves, a que allá se quedaba hasta abril o hasta que le dijeran y a él le encanta eso allá, entonces ya está metido, ¿cierto? Entonces, en ese caso que hay esos dos bienes, la casa aquí en Envigado y la casa en San Jerónimo, ¿dónde puedo establecerlo? En cualquiera de los dos no hay problema, porque cualquiera de los dos puede ser o asiento de los negocios o vivienda. Incluso muchas veces uno, digamos que le hace trampa al sistema con esos bienes, porque, por ejemplo, la persona, lo contratan a usted y la persona tiene muchos bienes en Cartagena y usted, ¡ah! para viajar a Cartagena, qué pereza, avión o carro y se demora uno todo el día y volver, y fuera después ya en la costa con el calor, qué pereza, ¿sí? y tiene un apartamento en Medellín. Usted dice, aquí fue, con ese apartamento me voy a meter acá y aquí lo voy a presentar. Es válido, ¿sí? Entonces, por eso le digo que es como hacerle la trampa al sistema, porque no existe una prueba como tal que me pueda determinar cuál de todos los bienes que la persona tiene es efectivamente su domicilio. Entonces, lo que hace es que la ley nos permite que podamos demandar en todos. Entonces, o sea, no es hacer una ilegalidad porque en realidad yo no estoy haciendo una ilegal, sino que la ley como no establece cuál de todos los bienes es el domicilio, recuerden que lo que no está directamente prohibido está permitido. Entonces, como está permitido, yo puedo ubicar el domicilio en cualquiera de los bienes que serían propiedad del causante. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta, Cristian. Dígame. Profe, una pregunta. Si los bienes, digamos que todos están arrendados menos el de Cartagena, tocaría en Cartagena. No, 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 no importa, no importa, porque es que el problema no es que los bienes sean productivos o no. La cuestión está en que en cualquiera de los bienes yo puedo establecer el domicilio, ¿sí? No hay problema. Lo que te digo, la ley no me establece ni da pautas para determinar entre dos bienes cuál prevalece sobre el otro en el caso de las sucesiones que estamos hablando. entonces yo puedo utilizar cualquiera de los dos indistintamente. Nosotros hemos presentado sucesiones así, por ejemplo, una que recuerdo mucho era que hace poco tenemos un señor que vive en Santa Rosa, ¿sí? Y el señor es ganadero, pues no ganadero, lechero, ¿sí? O sea, tiene ganado de leche, ¿sí? Y entonces el tipo tiene unos negocios allí en Llanogrande como llegando a Río Negro. Tiene allá junto con otra gente montaron una sociedad para una fundidora de plomo. Tiene unas fincas en una finca, no, dos fincas en Santa Rosa de Osos donde tiene animales de leche, entonces en una tiene unas bajitas y en la otra tiene las otras para la leche. También tiene unas en Entre Ríos que es otro municipio, ¿sí? Otra finca de leche allá, ¿sí? Y también tiene una finca más abajo en en Caucasia, creo que es, creo que es en Caucasia, Caucasia o Planeta Rico, uno de los dos, pero en esa finca no tiene nada sino que alquiló la finca para un ganadero porque esas zonas de más calor se utilizan más para el ganado pero para el ganado de carne y al señor como les digo le gustaba el ganado pero de leche. Entonces, esa otra finca de Caucasia o Planeta Rica por allá más caliente la tiene la rendada. ¿Dónde podría yo presentar la sucesión? En Santa Rosa, en Entre Ríos, en Caucasia o Planeta Rica por allá abajo o hasta incluso arriba en Río Negro por la fundidora esa de plomo. ¿Dónde la presentamos? En Santa Rosa de Osos. ¿Por qué? Porque los herederos, los hijos, las personas que nos contrataron viven en Santa Rosa y a ellos les interesaba que se presentara allá en Santa Rosa porque ellos querían estar ahí al pie del cañón poder ir a revisar el juzgado y todo. Incluso Santa Rosa no tiene sistematizado los juzgados. Es decir, ustedes de la página de la rama judicial no pueden revisar el juzgado de Santa Rosa. Entonces, se quedó claro dentro del contrato de nosotros que uno de los herederos iba a estar revisando en el juzgado constantemente haciendo como si fuera el dependiente judicial. Para nosotros no tener que estar subiendo tan seguido sino subiendo cuando sea necesario y aún así hemos subido como 15 veces a Santa Rosa. Entonces, ¿cómo se eligió ahí? Pues, escogimos lo que más nos convenía de todos los bienes y de los posibles domicilios que tuviera el señor cuál era el que nos convenía. Caucasia ya nos quedaba muy lejos entre ríos. También era ya un municipio casi que extraño para los herederos que siempre se habían manejado dentro de Santa Rosa y Río Negro pues ni se diga. Sí, entonces ahí lo escogimos de esa manera. Cristian ya me dijo, Isabela me dice que cuando sube las clases a YouTube. Isabela, las clases en este momento están montadas en el canal de YouTube. Entonces, usted se mete a YouTube, es decir, ahora yo les comparto aquí. Se abre aquí YouTube y en el buscador pone Daniel Lopera Díaz. ¿Listo? Y entonces le aparece este con esta foto. ¿Sí? Entonces dice TAN, se ingresa acá. Y acá le dan donde dice videos en la página principal y estos son todos los videos que yo he subido. ¿Listo? Las de instituciones procesales específicamente está, vea la caja, instituciones procesales 4PM, ¿sí? Instituciones procesales 10AM, vea la caja. Instituciones procesales 4PM otra vez, ¿sí? Entonces, ahí están las clases. Esta, ahorita, inmediatamente terminemos esta clase, la subo al sistema. Eso se demora siempre un rato, se demora para ir unas dos horas, más o menos, tres, porque estos archivos de videos siempre son muy pesados. Entonces, mientras usted los sube a la plataforma, se demora un rato y luego YouTube se demora un rato mientras los procesa y los deja activos. ¿Listo? Entonces, dele más o menos a las 3 de la tarde, más o menos, estaría ya activo este, esta clase, la clase de hoy. ¿Listo? ¿Quién tiene otra, otra duda? ¿Se acuerdan que para hablar tiene que activar el micrófono o lo puede escribir ahí en el chat? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Pues, en el fuero instrumental, dice que las características no es privativo y no es exclusivo. ¿En qué consisten esas características? Pues, cada una. Sí, privativo es que única y exclusivamente se puede aplicar ese, o sea, que priva a los otros. ¿Cómo es lo que ocurre con el fuero real y con el fuero hereditario? ¿Sí? De privativo porque única y exclusivamente se puede aplicar ese caso, como ocurre con el fuero real. única y exclusivamente donde está ubicado el bien inmueble. Entonces, priva a los otros. La exclusividad es que solo se aplica uno solo. ¿Sí? Que no hay lugar a que se den más, más, más concurrencias, como lo que ocurre con el fuero real, en el cual es donde está ubicado el bien y punto. No tiene más. No puede haber otro sitio. Es únicamente eso. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando de indicar ahí con el fuero instrumental, que también lo hacemos con el fuero contractual y con el personal, es que puede concurrir con otro fuero, específicamente con el fuero personal. Es decir, todas las demandas, con excepción de las sucesiones y de las que se aplica el fuero real, de resto, todas, se debe demandar en el domicilio del demandado. Pero también puede concurrirse con el fuero contractual o el fuero instrumental. ¿Sí? Pero todas son el domicilio del demandado, excepto las de las sucesiones y las, las, ¿sí? Y también les puede concurrir los otros pueblos. Entonces, por eso hablamos de que no es privativo ni es exclusivo, que pueden aplicarse varios fueros. ¿Quién escoge? Ya dijimos, escoge el demandante, el demandante es quien escoge cómo se, dónde se va a presentar la, la, la demanda. ¿Listo? Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene alguna duda? ¿Quién más tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a finalizar esta sesión por hoy. Entonces necesito que María Alejandra me explique eso. Lo del, lo del, lo del, el parcial de dogmática o qué, ¿cómo es la cosa? A ver, María, explíquese. Profe, es que lo que pasa es que el productor de dogmática el martes nos dijo que el parcial de, pues, de dogmática iban a ser el viernes a las 10 de la mañana. Ok. ¿Quién es el profesor de dogmática? Pablo Daniel. Hola, Pablo Daniel. Ok. Entonces, él dijo, pues, la verdad no sé cómo será con los otros profesores y, pues, como se supone que ese examen es unificado, no sé si a los otros también se les darán el viernes a las 10 de la mañana. Pero muchos, el examen de dogmática pero el viernes a las 9 de la mañana. Es a las 9, sí. Ah, bueno, no, todos son los... Pero es el viernes, pues. Sí, es mañana a las 9. Mañana a las 9. Bueno. ¿Y entonces está en la programación? ¿La propuesta es que lo hagamos después o que lo hagamos antes o cómo es la propuesta? Bueno, ni la propuesta que yo tenía pensada era que después del examen, pues, supongo que el examen durará 120 minutos o no sé. Listo. ¿Quién no está de acuerdo con que el examen se haga después de ese? Es decir, que lo hagamos por decir algo el sábado o el domingo o el sábado y el domingo, pues, ¿cierto? ¿Quién no está de acuerdo? Entonces, queda aprobado por unanimidad. ¿Qué lo vamos a hacer después? Dígame exactamente qué día les activo el examen. sábado. Sábado. El sábado. El sábado. Listo. El sábado. Listo. Entonces, activo el examen el sábado todo el día. Listo. Desde el momento en el que usted ingrese al examen, tiene 60 minutos. Desde que usted le da, clic. ¿Sí? Entonces, usted lo puede presentar a lo largo de todo el día. Pero en el momento en el que usted ingresa, empieza a correr el término. ¿Listo? Ya ustedes saben cómo es el asunto con eso. Entonces, el sábado, sábado 28, activo el examen. ¿Correcto? Listo. Entonces, mañana, obviamente, pues, por esa situación del parcial, no vamos a editar entonces la clase para que puedan las personas entonces concentrarse en la presentación de ese parcial. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Listo, broguen. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta clase la terminamos, la monto a YouTube, la pueden ver por ahí unas dos o tres horas más o menos y el sábado durante todo el día puede acceder al examen. Si de pronto ocurre que puede ocurrir y hay una pregunta que está mal redactada que no le daba la opción correcta que la pregunta tenía un error que había una cosa calma. Muchas veces a mí me pasa cada rato que llegan los alumnos todos sulfurados profesor que usted hizo no sé qué hice un volumen de emberracadas y uno venga cálmese que pasa. Vea que es que esta pregunta está mala está mala la eliminamos y ahí me ah ok gracias sí entonces calma si hay un error digamos que apareciera una pregunta de un tema que no hemos visto que puede pasar somos seres humanos y nos cometemos no hay error no hay problema se revisa el examen revisamos el examen y si es así se elimina la pregunta y sale ya y lo mismo les digo para cuando siempre tengan algún problema sobre exámenes y cosas primero se habla y se resuelve si ya el profesor no le quiere dar a uno solución pues ya miramos qué hacemos pero mientras tanto pues calma porque es que si hay algo que está malo y si uno sabe que hay un problema se corrige ya no hay ningún problema ya lo corregimos y ya entonces estén pendientes la idea es que el examen sea muy práctico que sea de la vida real porque es que este tema que estamos terminando de la jurisdicción y la competencia no es un tema simplemente teórico ahí como cuando uno enseña filosofía que eso se queda como en el aire no esto es un tema que es práctico que usted lo va a aplicar todos los días que cuando usted va a presentar una demanda o una contestación tiene que saberlo o si usted es juez más todavía entonces la idea es que sea lo más práctico posible tratar de que sean casos reales tratar de que sean situaciones reales para que usted aprenda para qué es que sirve toda la carreta que estábamos hablando o sea cómo es que ponemos eso a funcionar de verdad en el mundo ¿sí? cómo es que eso nos va a hacer mejores abogados y cómo es que nos va a permitir ejercer esta profesión de manera correcta bien listo entonces esa es la idea de este tema no es simplemente hablar teorías por hablar teorías así como a veces pasa en algunas en algunas materias que lo que hace esa teoría o esa filosofía es darle un contexto general o darle una estructura mental pero no tiene una aplicación práctica como cuando uno en el colegio le enseñaban álgebra usted no ve no va haciendo pues actualización en la calle en cambio esto sí esto sí usted lo va a ver en la calle todos los días así usted sea juez sea abogado demandante o demandado usted va a tener que saber de jurisdicción y competencia entonces nos vemos cualquier cosa me pueden escribir incluso en los mismos videos si de pronto no entendieron algo dentro del video abajo en los comentarios de youtube se puede escribir y yo en la medida de lo posible le respondo listo entonces nos vemos que estén bien chao gracias chao profe gracias